Comunicación con Teresa Gómez, periodista de Tribunales de Oquey Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué evidencias tenemos que estén relacionadas con los padres de Pedro Sánchez? Pues las evidencias que tenemos que estén relacionadas con los padres de Pedro Sánchez es que justo antes de llegar a la Amuncloa, a Pedro Sánchez, sus padres eran los administradores únicos de esta empresa y los que gestionaban la empresa. Cuando Pedro Sánchez llega a la Amuncloa, lo que hacen los padres es transferir esta empresa a una tercera persona para que gestione la empresa. Pero uno de mis compañeros, Alejandro Entrán Basagua, pudo hablar con varios trabajadores que nos confirmaban que, aunque de cara a la galería los padres ya no eran los administradores, sí que en realidad seguían siendo los administradores de la empresa y seguían siendo los verdaderos dueños. Y esta tercera persona era simplemente un socio más de los padres de Pedro Sánchez. Durante la llegada de Pedro Sánchez a la Amuncloa, esta empresa ha recibido más de 13 ayudas cuando anteriormente no las había recibido. Y también durante la pandemia, con contratos de emergencia, cuando la empresa de los padres de Pedro Sánchez no estaba relacionada con productos sanitarios, sino que es una empresa de botellas. Vamos, no tiene absolutamente nada que ver con la crisis sanitaria que estábamos viviendo a partir de 2020. Teresa, ¿y qué hay sobre el marido de Nadia Calviño? Pues el marido de Nadia Calviño trabaja en una empresa, en páginasamarillas.com, lo que hasta el momento se ha conocido siempre como Páginas Amarillas, el responsable de marketing y esta empresa es la encargada de gestionar fondos europeos. Para que una sociedad en España pueda solicitar estas ayudas previamente que da el ministerio de Nadia Calviño, tiene que contratar a una de estas empresas que con el certificado cuentan muy poquitas en España. Bueno, pues una de ellas es la del marido de Nadia Calviño y ofrece paquetes de entre 300 y 6.000 euros a empresas para que contraten y luego recibir estas ayudas de los fondos europeos. A mí me gustaría saber qué va a hacer ahora la fiscal Concha Sabadell, la fiscal de Europa, es la fiscal puesta a dedo por Sánchez y también se va a interesar por estos contratos, ya que la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación, ya ha encuado un decreto de investigación. Teresa, ¿ha demostrado en la Fiscalía de Dolores Delgado mucha diligencia si se trata de investigar a los familiares de Isabel Díaz Ayuso y muy poca cuando se trata de investigar a los familiares de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez? Así es. En el caso de Isabel Díaz Ayuso sí que hemos podido ver cómo en la Fiscalía se han apresurado en dictar ese decreto y, en cambio, cuando Isabel Díaz Ayuso, ya harta por esta situación, decide denunciar 12 contratos por adjudicaciones a siete empresas distintas, entre ellas, como habíamos dicho, la del marido de Nadia Calviño, otra, la de los padres de Pedro Sánchez, pero también hay una lista de empresas relacionadas con otros exministros, como puede ser el exministro Ábalos, a los que se le dio una serie de contratos a dedo durante el estado de alarma, que sí que, al parecer, podría haber indicios delictivos y se ha tardado incluso más de un mes en recibir una respuesta por parte de la Fiscalía Ante Corrupción. Nosotros sabíamos que la Fiscalía iba a abrir una investigación, de hecho, así lo contamos en Noque Diario, que sería justo después de Semana Santa, porque se estaba preparando el decreto, y a mí, fuentes fiscales, lo que me dicen es que varios de esos contratos que ha denunciado Isabel Díaz Ayuso sí que tienen indicios de prosperar ya en un procedimiento penal. Hay otro asunto judicial que me gustaría que comentásemos. Según publica hoy mismo en Noque Diario, Pablo Iglesias ha acusado de prevaricación al juez que investiga tres presuntos delitos en el caso Dina. Sin aportar ninguna prueba, ha dicho que el magistrado Manuel García Castellón le confesó a un periodista que iba a por él. Así lo decía. En el que García Castellón le vino a decir al periodista voy a por Pablo Iglesias y voy a acabar con el vicepresidente Iglesias. Ahora la historia va a tener que dirimir si García Castellón pasa simplemente a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de las instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo o si por el contrario pasa a la historia como un prevaricador. Teresa, eso de acusar de prevaricadores a los jueces que se atreven a actuar contra algún miembro de Podemos se está convirtiendo ya en una costumbre, ¿no? Totalmente. Los miembros de Podemos se ven totalmente impunes para acusar a los jueces de prevaricadores y cometer un delito de injuria porque han visto cómo luego no tienen ninguna trascendencia en los tribunales, ¿no? Estas graves acusaciones al juez Manuel García Castellón que le investiga actualmente porque sigue estando investigado Pablo Iglesias en la Audiencia Nacional en mi caso Dina por la destrucción de la tarjeta de su exasesora Dina Bolserhan pues él decide y además es una táctica que utilizan la mayoría de los miembros de Podemos cuando un juez investiga sus presuntas corruptelas atacarle y señalarle públicamente y creo que es algo que no se debería permitir y no entiendo por qué el Consejo General del Poder Judicial no se ha pronunciado y no entiendo tampoco por qué ninguna asociación de jueces se ha pronunciado al respecto y esto lo digo porque me he puesto en contacto hoy con asociaciones de jueces para preguntarle si tenían algo que decir con respecto a estas declaraciones de Pablo Iglesias a lo que me han respondido que bueno que Pablo Iglesias ya no es una figura política y que ya no es vicepresidente por lo tanto no tienen nada que contestar a las acusaciones de un ciudadano cualquiera pues Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno es líder del partido de la formación morada y sigue siendo una figura relevante dentro de la extrema izquierda en España por lo tanto yo creo que sí que los jueces deberían defender a los magistrados de estas acusaciones y de esta persecución porque lo único que hacen es que al final en este caso el titular de los Juzgados de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que ahora ya tiene 70 años y que ahora mismo podría tiene que decidir si continúa o no en la Audiencia Nacional pues que que piense que no le compense seguir investigando estos temas debido a la persecución que están sufriendo por parte pues de estos políticos de extrema izquierda efectivamente bueno veremos Teresa Gómez periodista de Tribunales de Hockey Diario gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables muchísimas gracias a vosotros un saludo hasta luego Ana como lo ve usted